Yo que sé dónde está el amor En unas de nueve en un elevador En un rincón, en internet En el monte, marayo, en algún café En el norte, en el sol Esto llegará con mí, puede ser Yo que sé dónde está el amor En la morra, en un cuello, en el paquillador En un rincón, en un cuello, en cualquier canción En la sombra, en la luz Llega allí, puede ser Con la realidad, puede ser En el centro de la nube Olvidado en la banqueta En el norte, en la luna En el norte, en el norte, en la luna En el norte, en el norte, en el norte Vuelan azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!